Silencio Pequeño Silencio Pequeño Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio Pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Johnny Johnny Si Papa Johnny Johnny Si Papa Estás comiendo dulces No Papá Estás mintiendo No Papá Abre la boca Ja 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 Johnny Johnny Si Papa Estás comiendo dulces No Papá Estás mintiendo No Papá Abre la boca Ja 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 No Papá No Papá No Papá No Papá Si concise Es конcara No Papá Estás listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira mi barriga! ¡Esta tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¡Puedo comer un! ¡Puedo comer un! ¡Puedo comer un! ¡Puedo comer un! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! Chom 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 ¡Danos ya! ¡Yom, yum, yum! Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, me lastimé la rodilla Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua para limpiar? Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias Me duele mucho, bubu, bubu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, 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 banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, 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 la Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Pero ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada Una rana moteada Sentada en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más rana verde Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo Es hora de otra aventura Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! ¡El mono del autobús charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm... Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! Es un león Son puntos para ti ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad ¡Ja, ja, 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 Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad